Buenas tardes, por si acaso más brillas de alcohol, pero listo, muchas gracias. ¡Champions! Este video creo que era justo y necesario hacer, porque realmente ya estoy harto. ¡Harto! Bueno, un poquito cansado, pero... no, harto. Llego a este video porque, como todos sabrán, sí, el coronavirus llegó a Ecuador. Llegó a Ecuador. Y para ser totalmente sincero con ustedes, eso es lo que menos me preocupa. ¿Pero cómo no te va a preocupar el coronavirus? No, les dije que eso es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa es cómo la gente reacciona frente a una noticia como tal. Porque ni bien ya anunciaron por todo lado el primer caso de coronavirus en Ecuador, absolutamente todo el mundo entró en pánico y se fueron a los supermercados a comprar enlatados, a comprar comida. En muchos negocios se acabaron las mascarillas, los alcoholes antisépticos y chuta. O sea, o sea, calma. Calma, mi champion. En realidad, no sé cómo veas tú esta situación, pero como te dije, a mí me preocupa más la actitud de la gente frente a una crisis que el propio coronavirus. Porque seamos sinceros, hay virus mucho más peligrosos y enfermedades más trascendentes que el coronavirus. Yo sé que con lo que estoy diciendo muchas personas me van a odiar, pero yo lo hago por una muy buena razón. Yo no soy como un periódico que trata de alarmarte y que tú entres en pánico porque ya sabes cómo son las psicologías de las masas cuando se desesperan. Yo soy solamente una simple persona que te está diciendo, a ver, calma, no te me alteres, sí, ya llegó el virus de Ecuador a Latinoamérica, pero de nada sirve que te pongas así de desesperado y loco, porque solamente, vean. Por si acaso, ¿tienen mascarillas? No, sabes que la vida está agotada. Desde el día sábado estamos en el stop de mascarilla, gel y alcohol. Cero mascarilla y cero alcohol. Cero. Bueno, gracias. Primera farmacia, cero mascarilla, cero alcohol. Buenas tardes, ¿por si acaso mascarillas o alcohol? Solo tengo 100, que la pasaje. Ah, pero alcohol así, no, ni mascarilla. Gracias, segunda, cero, cero. Buenas tardes, ¿por si acaso mascarillas o alcohol? Cero, 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 cero. Listo, muchas gracias. Tercera, cero, cero. Buenas tardes, señorita. Por si acaso, alcohol o mascarilla. Si pasa, una hora más o menos le podría ayudar. Bajo y pasa otra mercadería, si no llegaron. Ah, ya, listo, muchas gracias. Cuatro farmacias de cuatro, no podían vender esto. Manguito, bueno, vente coronavirus si puedes. Antes, cuando recién se estaba difundiendo la noticia del coronavirus, nadie se encargó de comprar esto. Bueno, no tanto como nadie, pero ni siquiera la gente se preocupaba. Porque decían, ¿qué va a llegar a ese Ecuador? Yo con pura mágica, con puro hornado me curo. Hasta que apareció el primer caso y ¡pum! En un día o dos, estas cosas marcharon. Ahorita la mayoría de personas pasa preocupada, tiene una tosecita y ya dice tener el coronavirus. Que le duele el pecho y ya dice tener el coronavirus. Siente un poco de malestar y... Yo no te estoy diciendo que no te preocupes tampoco y que te sea indiferente toda esta situación. La única cosa que yo quiero y que pido, si me estás escuchando, mi buen champion, y quieres ser consciente de toda esta situación, es que no te alarmes, no actúes en pánico y no trates de abastecerte como loco porque mientras que tú te abasteces con una cosa, a otra persona le estás quitando algo. Antes del coronavirus, ¿quién se preocupaba de las personas que tenían VIH? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora nomás estás hecho el preocupado como para que no te llegue ese virus. Y de nuevo, repito, yo no te estoy diciendo esto como para que no te preocupes, no hagas nada y no te cuides. Es más, si le ves de lado positivo como yo, que este virus que está en todo el mundo, que sea una razón para que tú tengas mucha más precaución ante todo. Ya sabes, porque mujer y hombre precavido valen por dos. Y mujer y hombre precavido que escuchan a su champ vale por cinco. Y si me haces caso, vales por mil. Bueno, no tanto, pero ya me entiendes lo que quiero decir. Así que mi buen champion, calma, calma, calma. Hay personas mucho más importantes que necesitan esto. Y la mejor prevención que tú puedes tener es cuidarte, lavarte las manos, no estornudar así. Como mucha gente lo hace en los buses, si vas a toser, cúbrete. Porque si eres de las personas que constantemente estás siguiendo noticias negativas y dices, no, vamos a morir, que esto ya es del apocalipsis, y ni sé qué. Si te llega, te llega. Y ahí es cuando te tienes que hacer la pregunta ¿Qué he hecho en mi vida? ¿Qué has hecho por otras personas? ¿Qué crees que te falta hacer? Es más, tú siendo una de esas personas negativas, también podrías sacar algo positivo de eso. En el caso que tú creas que ya vas a marchar de este mundo, podrías hacer todo lo que alguna vez quisiste hacer en tu vida y que nunca aprovechaste, quizás por el trabajo, quizás porque estabas preocupado. Así que toda esta situación, tómalo como advertencia. Si ya no mismo me crees y no quieres sacar nada positivo, pues de allá vos. Yo solamente soy un champion que vino aquí a tratar de cambiar el mundo. Algo, algo. Así que bueno muchachos, video diferente. Recuerda que hay muchas más personas que necesitan esto. Así que en una próxima crisis, no estarás como loco y abasteciéndote de una vez. No, hazlo con calma y con tiempo. Así que con esto podemos decir viva la gente positiva, viva la calma. Espero que un medio de comunicación esté viendo esto para que transmita mejor noticias positivas de que ya lo están solucionando, de que lo están controlando. Y sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. De a poco, pero lo hacemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!